Hola a todos, bienvenidos a la lectura de la ducentésima sexagésimo tercera jornada de las mil y una noches. Ella, Chereza de Dico, y tal fue el viaje de prueba de Grano de Belleza y de su niño por el jardín de la muchacha. Tras lo cual, Grano de Belleza, con su niño aletargado de felicidad, se enlazó tiernamente a la joven de los arriates devastados y los tres se durmieron hasta por la mañana. Despertado, ya Grano de Belleza, preguntó a su esposa transitoria, ¿cómo se llamaba? ¿Cómo te llamas, por eso mío? Ella contestó, Sobeida, y él le dijo, pues bien, Sobeida, me duele mucho el verme obligado a decarte, y ella le preguntó como vida, ¿y por qué me has de decar? Le contestó, ya sabes que no soy más que desligador. Ella exclamó, no, por alas, se me había olvidado. Y en mi dicha me figuraba que era un regalo maravilloso que me hacía mi buen padre para reemplazar al otro. Y él le dijo, pues sí, encantadora Sobeida, soy un desligador elegido por tu padre y tu primer esposo. Y, previendo una mala voluntad por mi parte, ambos han cuidado de hacerme firmar un contrato ante el cadí que me obliga a pagarles 10 mil dinares y esta mañana no te repudio. Y no sé cómo voy a pagarles esa cansidad fabulosa, no teniendo ni un dragma en el bolsillo. Mejor será, pues, que me marches y no quiero ir a la cárcel, puesto que soy insolvente. Al oír tales palabras, la joven Sobeida reflexionó en un instante y después, besando los ojos del joven, le preguntó, ¿cómo te llamas, ojos míos? Él contestó, grano de belleza. Ella exclamó, ya, alá, nunca ha habido nombre mejor puesto. Pues bien, querido mío, o grano de belleza, como prefiero a todo azúcar, can de ese delicioso nervio blanco y sabroso con que me has endulzado en mi jardín durante toda la noche, te juro que encontraremos un recurso para no separarnos jamás, pues prefiero morir a pertenecer a otro después de haberte probado. Él preguntó, ¿y cómo haremos? Ella dijo, es muy sencillo, verás, pronto vendrá mi panera a buscarte y te llevará a casa del cadí para cumplir las estipulaciones del contrato. Entonces, te aproximarás que gentilmente al cadí y le dirás, no quiero divorciarme. Y te preguntará, ¿cómo? ¿Rechazas los cinco mil dinares que van a darte los efectos por valor de mil dinares y el caballo de mil dinares por seguir con una mujer? Tú contestarás, entiendo que cada cabello de esa mujer vale diez mil dinares. Por eso conservo a la propietaria de tan preciada cabellera. Entonces, el cadí te dirá, estás en tu derecho, pero vas a pagar al primer esposo en compensación la cantidad de diez mil dinares. Ahora, querido mío, escúchame lo que voy a decirte. El anciano cadí, por lo demás, hombre excelente, gusta con delirio de los muchachos. Y estoy segura de que le has causado ya una gran impresión. Granada de belleza exclamó, ¿de modos que crees que también el cadí es bilateral? Sobeida se echó a reír y dijo, ¿cierto que sí? ¿Por qué te asombra tanto eso? Y él dijo, está escrito que toda su vida grano de belleza debe ir de un bilateral a otro, pero, oh sutil Sobeida, te ruego que sigas desarrollando tu plan. Decías que el anciano cadí, por lo demás, hombre excelente, gusta con delirio de los muchachos. No me irás a aconsejar que le venda mi mercancía. Ella dijo, no, ya verás. Y prosiguió, cuando el cadí te haya dicho, hay que pagar los diez mil dinares, le mirarás así, de cierta manera, y moverás las caderas tranquilamente, no de un modo excesivo, pero sí de manera que le liquides de emoción en la encombra, y sin duda te dará un plazo para saldar la deuda, y de aquí entonces, alá proveerá. No es muy buen plan, de hecho, pero bueno. Oídas estas palabras, grano de belleza reflexionó y dijo, lo intentaré. En aquel mismo momento, una esclava desde detrás del tapín salió la voz y dijo, ¡ama Sobeida, ahí está tu partner guardando a mi amo! Entonces, grano de belleza se levantó, se viste a escape y fue a buscar al partner de Sobeida. Y ambos, después de haberse resunido en la calle al primer marido, fueron a la oficina del cadí. Y las prohibiciones de Sobeida se realizaron al pie de la letra, pero también hay que decir que grano de belleza cuidó de seguir escrupulosamente las preciosas indicaciones que ella le había dado. Y el cadí, el cadí absolutamente aniquilado por las miradas al soslayo que le dirigía a grano de belleza, no sólo concedió el aplazamiento de tres días que reclamaba modestamente el joven, sino que terminó su sentencia en esta forma. Nuestras leyes religiosas y nuestras jurisprudencia no pueden hacer obligatorio el divorcio, y nuestros cuatro ritos ortodoxos están completamente de acuerdo en este punto. Por otra parte, el desligador, convertido en marido de derecho, se aprovecha de un aplazamiento dada su condición de forastero. Le otorgamos, pues, diez días para saldar la deuda. Entonces, grano de belleza, besó respetuosamente la mano del cadí que decía para sí, por alá, este hermoso adolescente, bien vale diez mil dinares, yo mismo se los anticiparía de buena gana. Después, grano de belleza, se despidió afablemente y corrió a buscar a su esposa, Lázaga Sobeira. En ese momento de su narración, cherezada, vio a aparecer la mañana y se cayó discretamente, y yo discretamente guardo silencio, no sin antes invitaros a que me acompañéis en la lectura de la ducentésima, sexuagésima, cuarta jornada de la Mil y una Noches. Muchas gracias.